¿Cómo estudia Jane a los chimpancés? Hace preguntas sobre ellos y los observa de cerca. Reúne información y los observa de cerca. Registra información y los observa de cerca. Comunica lo que descubre y los observa de cerca. Hace más preguntas y los observa de cerca. Jane los observa de cerca porque le importan Jane Goodall y los chimpancés. Jane Goodall nació en Londres, Inglaterra, el 3 de abril de 1934. Comenzó a desarrollar su amor e interés por los animales cuando era pequeña. Después de leer un libro llamado La historia del Dr. Doolittle sobre un veterinario, Jane decidió que algún día viajaría a África. El Dr. Doolittle vivía en África y era capaz de hablar con los animales. Algunos años más tarde, una amiga invitó a Jane a Kenia. En África, Jane conoció al Dr. Louis Lickey, un investigador reconocido a nivel mundial, que estaba desenterrando huesos de animales que habían vivido allí hace millones de años. Él le preguntó a Jane si estaba interesada en trabajar en el estudio de un grupo de chimpancés. Jane no podía creerlo. Era como un sueño hecho en realidad. En 1960, cuando tenía 26 años, Jane viajó a una reserva de chimpancés en Tanzania. Poco después, Jane sentía que pertenecía allí. Conoció el entorno y descubrió cuáles eran los lugares que los chimpancés visitaban todos los días. Jane pasaba mucho tiempo en el bosque con poca comida, una cámara y un anotador. Poco a poco, ella y los chimpancés se acostumbraron los unos a los otros. Aproximadamente un año después de que Jane llegara a la reserva de chimpancés, la National Geographic Society envió allí a un fotógrafo llamado Hugo Van Leeuweck para que hiciera una película sobre Jane y los chimpancés. Jane se casó con Hugo y tuvieron un hijo al que apodaron Grubb. Durante varios años, Jane estudió el comportamiento de los chimpancés en Tanzania. Luego decidió ampliar su trabajo con los chimpancés. Le preocupaban el bienestar y la supervivencia de los chimpancés de todo el mundo. Jane Goodall fundó el Instituto Jane Goodall para la Investigación sobre la Vida Silvestre, la Educación y la Conservación en 1977 para apoyar de manera continua las investigaciones sobre los chimpancés en estado salvaje, ayudar a detener la rápida disminución de las poblaciones de chimpancés en estado salvaje y evitar el descuido y el maltrato de los que estaban en cautiverio. Desde entonces, la misión del Instituto se ha ampliado y ahora incluye la Educación sobre la Conservación y el Medio Ambiente, proyectos de reforestación y la gestión de los recursos naturales. El Instituto Jane Goodall promueve la investigación sobre la vida silvestre, los primates en general y los chimpancés en particular. La educación para aumentar la concientización sobre los problemas que enfrentan los chimpancés salvajes y en cautiverio. Las actividades de conservación que permitan una preservación a largo plazo del hábitat de los chimpancés y las actividades de bienestar animal para garantizar el bienestar físico y psicológico de los animales en general, especialmente el de los chimpancés. En 1991, el Instituto Jane Goodall fundó Roots & Shoots, Raíces y Brotes, un programa sobre educación ambiental y humanitaria para jóvenes, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. La misión de Roots & Shoots es fomentar el respeto y la compasión por todos los seres vivos, promover la comprensión de todas las culturas y creencias e inspirar a todas las personas a actuar para que el mundo sea un lugar mejor para los animales, el medio ambiente y los seres humanos. Gracias. Gracias.